Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado pidió al Tribunal Supremo de Venezuela que levante su inhabilitación. La pelota está del lado de Maduro. Tras su presentación en el tribunal, dijo que es al dictador a quien le corresponderá decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones limpias en 2024. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia revisar la inhabilitación que le impide competir para ocupar cargos de elección popular. Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, la líder antichavista optó por apegarse a último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el régimen y el mayor bloque antichavista, la plataforma unitaria democrática, cuyas solicitudes eran recibidas hasta hoy. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Nicolás Maduro e Irfan Ali cerraron este jueves con un apretón de manos, una reunión que buscaba desescalar las crecientes tensiones entre ambos países por el territorio del Esequibo y que se da en medio de una vieja controversia por esta zona rica en petróleo y recursos naturales. El presidente de Guyana dijo que ambas partes están comprometidas a garantizar que su región permanezca en paz y todavía se espera un comunicado del régimen de Nicolás Maduro. El informe desde Caracas con Luis Laya. Muy buena noche. Adelante con la información, Luis. Hola, muy buena noche para ustedes y también para quienes sintonizan NTN24. Efectivamente se dio esta reunión, una esperada reunión luego de las semanas de tensión que hemos tenido recientemente por este tema del Esequibo. Ambos países se reunieron, Nicolás Maduro e Irfan Ali estuvieron reunidos durante largo rato. Se anunció cerca de las 2 de la tarde, hora Venezuela, el inicio de esta reunión. Hubo algunas reuniones previas, pero esta reunión habría comenzado alrededor de las 2 de la tarde, hora Venezuela, y se extendió por varias horas. Lo cierto es que aunque se han reunido para bajar la tensión, pues pareciera que todavía quedan las asperezas ahí, a flor de piel. Pues el presidente de Guyana, Irfan Ali, en sus declaraciones posteriores a esta reunión, pues señalaba que él había dejado claro que tenían derecho a ocupar el territorio, derecho a ejercer contratos, exploraciones en materia energética, y que eso no iba a cambiar. Así lo aseguró posterior a esta reunión. Vamos a escucharlo. Somos un país y un pueblo que respeta la paz. No tenemos otra ambición que perseguir la coexistencia pacífica con Venezuela y con todos los países de esta región. Deje muy claro que Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial, de aprobar y facilitar cualquier desarrollo, cualquier inversión, cualquier asociación, cualquier comercio, cualquier colaboración, cualquier cooperación, la emisión de cualquier licencia y el otorgamiento de cualquier concesión dentro de nuestro espacio territorial y dentro de nuestro espacio soberano. Este asunto lo determina la C.I.J., que el resultado de este asunto de la C.I.J. se ha respetado por todos. Aunque hubo esta reacción por parte del presidente de Guyana, posterior a la reunión aún se espera por lo que pudiese decir Nicolás Maduro. Hasta el momento lo único que ha emitido el régimen venezolano es una comunicación de un periodista del canal del Estado venezolano de televisión que estuvo en San Vicente y las Granadinas cubriendo estas reuniones y señalaban a través del canal del Estado que la posición oficial de Venezuela es mantener el diálogo, mantener las reuniones. Todo esto, por supuesto, ha traído reacciones políticas en Venezuela. María Corina Machado, la principal de las reacciones, al señalar que tiene que ser tratado este tema con seriedad, que tienen que ser ocupadas todas las instancias que se pueda para hacer valer los derechos de Venezuela. Pero también señalaba que no se puede dejar de lado la Corte Internacional de Justicia. Posterior a esta reunión, ella señalaba que hay que continuar con esta defensa que, pues, obviamente hay que presentar la contramemoria en abril del próximo año y pedía seriedad y que esto se trate como una política de Estado. Escuchemos a la candidata opositora para las elecciones del próximo año 2024. Escuchemos a María Corina Machado. Por encima de todo, en estos momentos, tiene que prevalecer el interés del Estado, de la Nación. Y esto es un evento, un tema que debe ser tratado como política de Estado. Tenemos hasta el 8 de abril para presentar nuestra contramemoria y lo procedente, lo sensato, lo correcto es eso. Yo aspiro a la sensatez de todos los actores en esta hora y recordar que una escalada bélica no le conviene a nadie, pero que además no va a ser una excusa para que se salgan de la ruta electoral. Aquí van a haber elecciones el año que viene. Este no es un tema para el debate público, ni para la amenaza, ni para la actuación irresponsable, como hemos visto muchas veces en los dos actores. Este es un tema que tiene que ser resuelto a través de las vías diplomáticas y sobre todo reconociendo el derecho histórico que Venezuela tiene sobre un territorio muy importante. La negociación, en un caso de estos, es indispensable. Y nosotros lo que esperamos es que esto no sea una puesta en escena, no sea un show, sino que sea el inicio de un proceso serio para resolver una controversia. También analistas en materia política, en materia internacional, se han referido a esta reunión. Y es que, por un lado, celebran que haya este camino de diálogo, pues indican que las tensiones, que una posibilidad de un ambiente bélico en la región, pues no estaba visto de buena manera, obviamente, por ningún país, ni le conviene tampoco, ni a Venezuela, ni a Guyana, por las consecuencias que eso traería, que eso tendría. Pero también señalan que ahora hay que tener una defensa contundente del esequivo. Más allá del diálogo, indican que hay que tener una postura firme y defender, por parte de Venezuela, por supuesto, ante Guyana, este territorio. Que no se puede aceptar tampoco una postura como esta de que igual va a seguir siendo ocupado, sino que tiene que haber negociación, tiene que haber diálogo, pero respetando, por supuesto, a ambas partes. Escuchemos a Ángel Medina y al profesor Félix Arellano. Entonces, bueno, por eso es que la comunidad internacional quiere una solución pacífica y ahí sigue siendo importante el acuerdo a Ginebra cuando habla de una solución práctica. Creo que esa es la primera etapa de un diálogo que esperamos todos, que sea fructífero a favor de no solamente resolver definitivamente este diferéndum territorial que tiene más de 150 años, sino que debe ser la primera etapa de la construcción de un canal diplomático que se había perdido y sobre todo de reducción de tensiones que no le conviene a Guyana y no le conviene a Venezuela. Ha pedido tanto desde sectores políticos como especialistas en diversas materias que haya una postura seria, tanto por parte de Venezuela como de Guyana, de compromiso hacia este diálogo, hacia esta negociación que se tendría que dar, que haya información sobre cuáles serían los próximos pasos, si habrá nuevos encuentros, si será una comunicación que ahora mantendrán a través de las cancillerías o cómo se llevaría a cabo este proceso. Lo que sí exigen al régimen venezolano, por supuesto, también es que defienda el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que no lo abandone, que ocupe todos los espacios en los que se puedan defender los derechos del territorio venezolano. Es la información que nosotros tenemos desde acá, desde Caracas, desde la capital venezolana y con ella volvemos al estudio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.